Música Cuanta gente se enamora bajo el cielo Un vallenato Los cañaguates que se cambian de color Florecidos De Chimichagua hasta Barranca Imperial Este es el valle Predominio del valor que así que un par Corren las aguas Tengo un millar de promesas en mi alma Unas se cumplen y otras se pueden romper Como guajiro quiero cumplir mi palabra Y como el ave infeliz me gusta renacer Traigo reminiscencia De los tocanopanes De caciques guajíos Defendiendo el linaje ¡Ay no me juan! ¡Dímelo Junior! El amor ya abrió sus alas Y no compreso Y no compreso Lo que dice tu mirada Y es claro el cielo Y es claro el cielo Para cantar les tengo que volver A los barrancos del río Villanueva Sus aguas claras me inspiran querer Con mis preludios, cantos y poesas El libro de mi vida El libro de mi vida no ha terminado Tengo páginas blancas para el amor Yo no puedo vivir sin enamorar El amor alimenta el corazón Con afecto para de marcha ¿Quién cortó el mar fruto y el guayacán de la sabana? ¿Quién descubre la ribera En todas partes se oye la palabra crisis Y el pan de cada día Es la mala situación Ya se viene acercando La justicia divina Pues la historia he contado Y así todo termina Todavía quedan amores Buscando un nido Buscando un nido El aroma de las flores No se ha perdido No se ha perdido Bajo mis pies La tierra un día temblor Las profecías cabalgan por doquier De nada sirve cantarle al amor Sin la conciencia del mal y del bien El libro de mi vida no ha terminado Tengo páginas blancas para el amor Yo no puedo vivir sin enamorar El amor alimenta el corazón El libro de mi vida no ha terminado Tengo páginas blancas para el amor Yo no puedo vivir sin enamorar No puedo vivir sin enamorar No puedo vivir sin enamorar